Señores, estamos aquí hablando del combate Becky Lynch vs Bianca Belair, deja tu like, suscríbete. Este programa empezó muy, muy bueno, como yo acabo de decir, un combate quien lo ganó entre Becky Lynch y Bianca Belair porque el penato femenino de Mondainero lo ganó Becky Lynch, donde lanzó a Bianca contra el esquinero sin protección y con una herradera logró la victoria Becky Lynch. Buen combate, Bianca asombrosa como siempre y el final tuvo muy bueno. Creo que en realidad, en realidad WWE me sorprendió. Un inicio fenomenal, señor. Un inicio que marca una nueva era de Monday Night Raw. Y creo que el draft fue algo que nos dio algo fresco de Monday Night Raw. Solo para la gente de Superluchas, la gente de Dave Meltzer siempre dándonos los resultados exclusivos de Monday Night Raw. Creo que este inicio, esta nueva era de Monday Night Raw se siente un poquito fresca, algo refrescante, algo, ¿cómo puedo decir la descripción? Algo que todos queríamos ver. Señores, estas chicas son buenas en el ring. Hay que admitirlos. Bianca Belair y Becky Lynch. Tremenda, 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 tremendas mujeres. Creo que la división de femenil de Raw está en buenas manos ahora mismo. Está en muy buenas, muy buenas manos. Estas chicas dieron un combate de pay-per-view. Yo me quedé ilusionado, fascinado. Y yo espero seguir viendo más acción de estas chicas. Más combates así buenos que hace falta lunes tras lunes en los Monday Night Raw. A veces los Monday Night Raw están flojos, pero este combate no tiene nada de qué envidiarle a nadie. Becky Lynch lució fenomenal. Bianca Belair hizo que Becky Lynch luciera fenomenal. Y creo que al final del día, estas dos chicas lucieron increíblemente muy buenas. Excelente lucha, dieron un final medio raro. Después de este combate, tuvimos Rey Mysterio vs Austin Theory. So, ya vamos a brincar al siguiente combate del día. ¡No, ya vamos a brincar! ¡Gracias!